La historia de horror Viene una historia entre chumbas ¡Qué cara está la papa! ¿Me puede decir de dónde sacás tus frases, abuelo? ¿No son geniales? No, son malísimas Pero al menos dicen la verdad ¿A qué se debe esa cara, Moritz? Parece como si te estuvieses aburriendo todo el tiempo Será porque me estoy aburriendo todo el tiempo ¿Pero cómo es eso posible? Vivís en un cementerio Cualquiera se moriría por venir aquí ¿Eso fue un chiste? ¿En dónde te gustaría estar en lugar de en este magnífico sitio? ¿Y en cualquier otro lugar del mundo? Hacé un mejor esfuerzo, Moritz Pensá ¿Qué otro lugar en el mundo sería mejor que este en este momento? Creo que hasta la escuela es un mejor lugar que este en este momento Seguime Seguime Tengo una historia para contarte Abuelo Silencio Si me dijeras por lo menos lo que estamos buscando Una historia En este cementerio todas las tumbas tienen una historia Y la que estoy buscando Aquí Aquí Escuchá y aprendé Supongamos que se llama Ricardito Era, como son algunos niños, un verdadero petardo Si no estaba poniéndole ranas a la cartera de la maestra Dejaba bombitas de olor en el baño de las chicas Hacía bolitas con el papel de los alfajores Para hacer tiro al blanco con lo que le pasara cerca Hasta que un día llegó ella, la nueva Su nombre era Angélica Y de verdad parecía un ángel Pero para Ricardito fue su némesis Ricardito, esta historia comienza aquí En el momento exacto en que Angélica le habla a un casi mudo Ricardito Hola Hola ¿Esto es tuyo? Yo eh ¿Es tuyo o no? Te juro que no lo vuelvo a hacer ¿No? No, ya crecí Qué lástima Porque a mis hermanas le encantan estas bromas Si querés seguir haciendo maldades Me encantaría invitarte a mi casa y que las conozcas Estoy segura que se van a llevar bien Pero veo que creciste Es una lástima Adiós ¿Crecido? Nah Te juro que no Soy un bardo Un... ¡Esperá, espera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ricardito! ¡Viniste! ¿No habíamos quedado en eso? Por supuesto Pasa Antes de que te vean ¿Y por qué no tendríamos...? ¿Te puedo pedir una cosa, Ricardito? lo que quieras. Mientras estemos en mi casa, no me digas Angélica. ¿No? ¿Y cómo querés que te diga? Cuatro. ¿Qué? Que en casa me llamo Cuatro. ¿No es un hermoso nombre? Claro, vamos. Cuatro. Ella es mi hermana. Se llama Tres. Él es Ricardito Tres, el niño del que les hablé. Hola, Tres. ¿Te gustan las historias de terror? Me encantan. Leo todas las historias de terror que llegan a mis manos y luego se las cuento a mi hermana. ¿A Angélica? ¿A Cuatro? No. A Cuatro no le gustan las historias de terror. Ella es buena. Se las cuento a dos y luego a ellas. Tres. ¿No te parece que Ricardito acaba de llegar? ¿Y que no deberíamos contarle todo aún? Yo lo que creo es que ella que está en nuestra casa debería saber todo acerca de nosotras. ¿Querés conocer a mi hermana mayor, Ricardito? Sí. Claro. Vamos a conocer a tu hermana mayor. Se llama Dos. Es un poco extrema, pero yo la quiero mucho. ¿Estás seguro que querés pasar? Esta es la habitación de Dos. Yo le cuento las historias de terror que leo y ella las recrea a su manera. ¿Cómo? Que ella hace las historias de terror, pero en la vida real. Aunque la que le da los toques finales. Claro. Es uno. ¿Uno? Uno es la hermana más especial de todas nosotras. Tan especial que no queremos que nada la haga enojar. El último libro que leí era de un hombre lobo que se comía a la gente de un poblado. Estábamos a punto de interpretar ese libro. ¿Querés verlo? Yo justo estaba por irme. Pero, Ricardito, vos ya no podés irte. Vos sos parte principal en la representación. ¿Y de qué voy a actuar? De la gente del poblado. Nunca volvieron a ver al travieso de Ricardito por el barrio. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Por la velocidad que tenía al salir seguro que ya debe andar por México. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero tiene moraleja esta historia? A veces, los que parecen malos son más buenos que los que se hacen los buenos. Pero eso no es una moraleja, abuelo. ¿O sí? Me imagino que no te vas a creer esas historias que te cuenta tu abuelo. ¿Eh? ¡Esperá! ¡No te vayas! ¡Decime quién sos! Tiempo al tiempo, Moritz. Mi historia llega al final. ¡Super! ¡Recontra super! ¡Súper! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡¿No te vayas?! ¡No te vayas! ¡Suscríbete al canal!